Bueno chicos, miren, hoy finalizando semana, viernes 10 de febrero, va a pasar algo inédito en este planeta. Me voy a poner serio. Sí, sí, porque hay temas con los que uno no puede bromear. Por ejemplo, la pregunta que me hacen hoy acerca de la asfixia erótica. La asfixia erótica es una práctica en la cual las personas, a veces solas o a veces en pareja, se provocan la asfixia, por ejemplo, utilizando bolsas, utilizando algún tipo de sogas, mismo horcándose. Inclusive hay una variante que se llama face sitting, que es sentarse encima de la cara y provocar la asfixia. ¿Qué es lo que genera esta asfixia? Bueno, la deprivación de oxígeno hace que el orgasmo sea más placentero y, claro, atención con esto, en Inglaterra mueren alrededor de 60 personas al año por este tipo de práctica. Y hay personas muy reconocidas del mundo artístico que se comenta por rumores que han muerto por este tipo de prácticas. Se habla de David Carradine, se habla de Michael Hutchins, el célebre cantante de The Nexus. No sé si habrá sido así o no, pero es un poco lo que se comenta desde las noticias, el folclore popular y demás. Entonces, chicos, chicas, ni lo intenten. Porque te pasaste un segundo y seguiste de largo y pasaste para el otro lado, pasaste para el otro mundo o para lo que haya un poco más allá. Ni lo intenten, es muy peligroso. Y, precisamente, la función de esta cápsula en particular no es darte la información para que lo hagas, sino que es darte la información para que, si lo escuchaste alguna vez, evidentemente ni siquiera lo intentes. La asfixia autoerótica, ya sea autoerótica o con alguien, es absolutamente peligrosa. Nos vemos la semana que viene con más información, con más preguntas de ustedes que pueden hacer en las redes sociales que aparecen por acá en pantalla. Es más o menos por acá, arroba panorama CMI, arroba cita con ese quiero.